Bueno, damas y caballeros, esta noche proseguimos adelante, sí señor Ya más adelante viene mi compañero Juego Antillano para ponerle sabor al sabor Mientras eso sucede Vamos a ponerle sabor al sabor, sí señor, por primera vez Tema nuevo, disco nuevo Con el famoso grito Y le vamos a poner sabor al sabor Como solamente Chiripas Boys, sabe hacer Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Venga a hacer sabor Puro Chiripé, puro Chiripé, puro Chiripé Goza, baila, baila Goza la cumbia sabrosa papá Al grito de guerra Oh, my, yeah La revelación Chiripas Boys Vamos a bailar Vamos a bailar Chulotema Vamos a bailar Ya nos acompaña la ardilla panzona Dice esta noche, venga el ritmo, venga el sabor En México, la maldita tinta negra La mejor organización, ese maldito Chiripi La mamá Teleboys, Bachatas, Vicky, Platito, Ángel, Publicidades, Piernito Esta noche, la famosita ardilla panzona La, 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 la ardilla panzona Echale sabor Ay, ay, ay Y este tema es para la revelación Chiripas Boys ¿Quién? Tabasai, New Jersey Echale sabor La revelación La revelación Chiripas Boys Echale los guau guau a todo pueblo Y échale tambor Y échale tambores Ta, 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 ta Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor El grupo Y chiripas boys El espectáculo llamado Oh my god Echale sabor Ya viene mi compadre Juego antillano Goza, baila, baila Goza, la cumbia Sa, 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 sa Puros arrocitos esta noche Esta noche ya nos acompaña Charlie Brown Ya nos acompaña Sammy Plus Directamente desde el Bronx Nueva York El famosísimo Sammy Vamos a poner sabor al sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Venga ese sabor Venga ese sabor Puros chiriperos Puros chiriperos Puros chiriperos Goza, baila, baila Goza la cumbia sabrosa Hay grito de guerra papá Goza, baila, 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 baila Y esta noche ya nos acompaña las mejores cámaras de Nueva York Directamente desde el Bronx Las cámaras del amigo Charlie La revelación Chiripas Boys Ay, ay, ay Échale sabor Sa, 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 sa Ay, 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 échale sabor Ay, ay, ay La revelación Chiripas Boys Se llama chitlando el abuelo La revelación Chiripas Boys Vamos a bailarlo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Aguas con los pinches perros Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vamos a bailarlo Y esto se va Así baila Puebla York, pati La ciudad de Nueva York Desde Chululita a la Bella Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo 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 Vuelo